SRM, la marca líder costo-beneficio en el mercado de impresión, marca el estándar de 2 y 4 páginas en el mercado de CTP. Las MACO 2 y 4 están construidas sobre las bases de la tecnología MACO, la cual está comprobada con más de 10.000 instalaciones a nivel mundial. La MACO 2 y la MACO 4 fueron hechas para proveer a los impresores comerciales, burós de servicio e imprentas rápidas de una poderosa herramienta de producción digital a bajo costo. Las directo a placa MACO 2 y la MACO 4 están diseñadas para ser flexibles, entregando imágenes precisas en placas de luz violeta para máquinas de impresión de 2 y 4 páginas. Cambiarse el mercado de CTP directo a placa le da al impresor la facilidad de solucionar las necesidades de sus clientes, optimizando la salida a impresión y ofreciendo mayor calidad. Las soluciones CTP de SRM proveen la punta de lanza en soluciones competitivas. La directo a placa MACO 2 es la máquina de menor costo y es la selección natural de doble página de luz visible en el mercado. Basado en la alta tecnología de láser violeta, la serie MACO ha sido construida para dar un alto rendimiento. Con un sistema elegante de barras de registro, los impresores tienen la flexibilidad de cambiar fácilmente la placa dependiendo del tipo de máquina de impresión. Para operar los sistemas MACO, el usuario simplemente alimenta la placa con pines de registro contra el sistema de registro. La barra de registro es configurada con las mismas muescas de la prensa a utilizar. Esto asegura un perfecto registro. Una vez que el registro es verificado por el panel de control, el operador baja la palanca e inicia el trabajo presionando un botón. La precisión del sistema seco asegura y alimenta la placa bajo el láser violeta. Una vez filmada la placa, puede ser enviada en línea a la procesadora o puede ser transportada y alimentada manualmente a la misma. Las barras de registro pueden ser cambiadas fácilmente, permitiendo que la misma máquina pueda ser utilizada para una amplia gama de prensas. Para satisfacer la gran demanda de alta calidad en el mercado de cuatro páginas, SRM ha introducido al mercado la MACO 4. La MACO 4 tiene todos los beneficios de la MACO 2, con la diferencia de que el formato es mayor. La MACO 4 incorpora el mismo sistema de pines de registro. Para reducir el tiempo de manipulación, cada MACO está configurada con un sistema automatizado en línea hacia el procesador. Este sistema puede ser también operado fuera de línea, permitiendo al operador remover manualmente la placa después de ser filmada. Para asegurar una fácil y rápida transición de su sistema tradicional de película con las directo a placa MACO, SRM ofrece una gama de soluciones de un sistema de flujo de trabajo altamente productivo. La velocidad de filiación de las MACO hace de ellas las máquinas directo a placa más productivas en su clase. La familia de directo a placa MACO pueden ser configuradas para filmar placas de fotopolímero o plata, con una resolución hasta de 3,556 DPIs. Dado la flexibilidad de formato, registro, velocidad y resolución, las MACO son la solución para diferentes trabajos e impresores comerciales. Las soluciones de software de SRM le permiten manejar todo el flujo de trabajo, proveyendo una conexión digital entre su software y el sistema MACO. Todos los productos directo a placa MACO, así como todos los productos SRM, se producen bajo las especificaciones de ISO 9001. El resultado es que la familia SRM provee al mercado de las artes gráficas, año tras año, los equipos de más alta calidad. MACO CTP, la solución de producción digital más poderosa y productiva del mercado. Se instala en horas, fácil de integrar, fácil de usar, fácil de mantener. La familia MACO está hecha para larga duración, con un bajo costo de adquisición y de operación, con una fácil transición al sistema CTP, SRM y los sistemas MACO. Una progresión natural para la evolución de su negocio.